Pública del Condado de Yuma invita a la comunidad a asistir a la próxima jornada de vacunación contra la influenza. Nuestra reportera Laura Mesa nos tiene los detalles. Y ante las bajas temperaturas ocurridas en la región, el Departamento de Salud Público del Condado de Yuma invita a que se cuiden aprovechando la próxima jornada de vacunación durante el mes de noviembre. ¿Qué es la influenza? La vacuna contra la influenza se recomienda cada año porque los virus cambian y la vacuna cada año se prepara para proteger contra los virus que más están afectando a la población en esta temporada. En este caso, la vacuna que proporcionamos en este año, la que nosotros tenemos, es inyectable y es cuadrivalente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que contiene dos virus de la influenza tipo A y dos virus de la influenza tipo B. La inmunidad o la protección que genera la vacuna va decreciendo con el tiempo. Entonces, por eso se recomienda que se vacune uno cada año, porque cada año se hacen estudios para determinar cuáles son los virus circulando y entonces en base a eso se elabora la vacuna. El año pasado fueron aplicadas 3,500 vacunas, por lo que se espera que este año el número sea mayor. Este servicio estará disponible para toda la comunidad y el costo de la vacuna para menores de 18 años será de 10 dólares y para mayores 25. Esto en caso de no contar con alguna aseguranza médica. Los días viernes 6, 13 y 20 de noviembre para proporcionar vacuna contra la influenza. En esta ocasión, para facilitar que la población tenga acceso a estos días, las personas pueden acudir sin cita de las 8 y media a las 11 y media de la mañana en el área de inmunizaciones del departamento. Y recuerde que la vacuna anual contra la influenza estacional es la mejor manera de protegerse. Transmitiendo desde Yuma para Telemundo, Tres Noticias, Laura Mesa.